Entonces, ahora vamos a ver lo que son procedimientos muchachos, ya solo me falta un último tema y ya están listos para el parcial, así bien, bueno. Bueno muchachos, ¿qué les suena a ustedes como procedimientos? ¿Qué es un procedimiento? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? A funciones, a métodos, etcétera, etcétera. Y a eso vamos. Entonces muchachos, los procedimientos en este tipo de lenguajes también son valores. No hay diferencia entre, ¿sí recuerdan que yo les decía que no hay diferencia entre funciones y valores? Los procedimientos son valores. A esto lo vamos a conocer como? Propbans, que son valores tipo procedimientos, ¿sí? Entonces muchachos, para añadir los procedimientos necesitamos añadir dos variantes a la gramática. Vamos a añadir la que es creación de procedimiento, que es PROC. Luego, ¿qué significa esto que ustedes ven aquí? Es una cerradura de clean, de identificadores, pero como que hay una coma, es una lista separadas por comas. Y luego seguida hay una expresión. Y esto, bueno, se va a llamar PROC. AppExpression. Y necesitamos otra que es AppExpression. ¿Qué creen que sirve AppExpression? ¿Para qué creen que sirve? ¿Para qué creen que sirve, muchachos? Cuando usted crea funciones, bueno, usted crea la forma de crearlas. ¿Y luego qué? ¿Qué más necesito hacer? ¿Cómo las accedo? Muchachos, cuando ustedes crean una función, ¿qué? Ya, esto es todo lo que quiere hacer. Se llaman, ¿cierto? Esta es la parte del llamado. La creación y el llamado. Vamos a agregar esas cosas a la gramática, muchachos. Vamos a hacer así bien, bien bueno. ¿Cierto? Así bien bueno. ¿Sí? Ah. Como que hay un bloqueo en la retaca lipalmina. En fin. Entonces. No, eso no pasa nada. Los muchachos no tienen arreglo. Bueno. Entonces, muchachos. Vamos a crear. ¿Cierto? Esta parte de acá. Muchachos. A ver, calmados. Calmados, calmados. Expresión. Luego viene. Proc. Luego dice, vea. Viene una lista de identificadores separados por. Comas. Entonces viene paréntesis. Entonces aquí está. Y un. Separate. List. ¿De qué? Perdón. Es que expresión de. Identificadores. ¿Yo lo llamé? Identifier. ¿Sí? Identifier. O identifier. No sé cuál es el correcto. Separado por. Comas. Los muchachos del inglés. Identifier. O identifier. Identifier. Ok. Ok. Y luego. Viene. ¿Qué? Una. Expresión. No, el arno no. Es aquí. Es separé. ¿Listo? Porque una lista separada. Por comas. El arno que un arno. Simplemente que establece que cada cosa se separa con. Con una coma. ¿No me levantó cerrar el paréntesis? Sí. Debo cerrarlo acá. Aquí cierra paréntesis. Luego viene. Expresión. Después de expresión. ¿Qué viene? El nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Proc. Proc. Expresión. Bien. Después de esto. Voy a crear la evaluación. La evaluación comienza con. Paréntesis. Luego viene. Expresión. Expresión. Y luego. Arno. Esperen. Sí. Arno. Expresión. Sí, sí, sí. Esto es una encenadora positiva, ¿sabían? Es uno o más. ¿Y cierro los? Se garantiza siempre uno. Se garantiza siempre uno. Y luego lo vamos a llamar app. Expresión. Ya nos metí a la gramática, muchachos. Creo que le va a tocar hacer la próxima semana. ¿No? Voy a meter también lenguaje del paréntesis. ¿Sí? Bien. Entonces. Ya agregué esto a la gramática. ¿Cierto? Entonces. Bueno, aquí está hecho. Entonces yo ya puedo hacer este tipo de programas. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces. Miren eso. ¿Cuánto daría esta cosa? A ver. ¿Cuánto daría esta vaina? F es un procedimiento. Y le enviamos 2 y 28. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? No, pues. Sí, señor. Pues vea Da 2 25, ¿no? Ajá ¿Cuánto da este? 8 más 6, correcto F de 3 2 por 3, 6 F de 4 2 por 3, 8 6 más 8 14 Ustedes muchachos, ¿cómo hacemos realidad estos sueños? ¿Ah? De que esto funcione Ustedes, ¿qué piensan que toca hacer? A ver, los escucho ¿Cómo hago que esto me arroje 25? ¿Cómo hago que esto me arroje 14? ¿De qué forma? Usted, ¿cómo piensa? ¿Cómo lo haríamos? ¿Piensan ese sueño naranja? No, mentiras Vamos a ver, si se vieron algo específico, me entienden ¿Sí? No, no ¿Sí? A ver muchachos, piensen en sus sueños naranjas ¿Sí? ¿Nada? No, estoy criticando el gobierno Bueno, en fin Entonces Ahorita le... ¿Ah? Somos colombianos ¿Sí? ¿Está bien muchachos? Entonces Tenemos que de alguna manera Que cuando se evalúa esta expresión Exista el Y y el Z Cuando se evalúa esta expresión Exista el Z Cuando se evalúa esta expresión Exista el X y el Y ¿Eso a qué le suena? ¿Dónde podríamos meter esas variables? En un ambiente, ¿cierto? Pero De alguna manera Tenemos que conectar el hecho De que este F Pues tiene X y Y Y y Z, perdón Y que aquí lo enviamos ¿Cierto? Para darle valores al Y y Z Recuerden que el ambiente necesita ¿qué? Los valores Para eso muchachos ¿Cierto? Bien Pillemos esto Hay una cosa que Antes de meternos con esto Pillen este problema ¿Sí? Observe Yo Eh... Hago este procedimiento ¿Cierto? Y aquí igual a 28 Vamos a Pensar en ambientes Pensemos en ambientes muchachos Entonces ¿Cómo empezamos? Entienden Luego ¿En qué pensamos? Luego piensen en X ¿X vale? O FUNF en alemán ¿Sí? O bien Pero es bueno que piensen en inglés muchachos Con lo que viene acá Colombia Próximamente En temas de desarrollo tecnológico Si ustedes son bilingües Eh... Les pediré trabajo luego F Y X ¿Cierto? F y X Sabemos que F Es un... Un procedimiento Y X vale 28 ¿Cierto? Entonces muchachos Evaluamos F de 2X ¿Cierto? Entonces Lo que sabemos nosotros Es que de alguna parte Se crea un ambiente Que tiene Y Y Z Que vale 2 Y 28 Respectivamente ¿Estamos de acuerdo? Y esta expresión Se evalúa ¿Sobre dónde? Esperen yo lo coloco en línea punteada Se evalúa sobre Este ambiente de acá ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien Ese ambiente de allí Pero Vamos a evaluarlo Entonces viene Dice Más Y Menos Z Coma X ¿Cierto? Vamos a evaluar aquí Más Y Coma Z Menos Z Coma X Bueno Vamos a buscar el Y ¿Cuánto vale el Y? 2 ¿Cuánto vale el Z? 28 Y X X ¿Dónde estará? Entonces Esa es la buena pregunta Cuando yo ejecuto esto ¿Sobre qué ambiente estoy? Estoy sobre el ambiente 1 ¿Estamos de acuerdo? Entonces Ustedes me dicen Profe Pues conectemos Eso así ¿Cierto? Si conectamos eso así ¿Cuánto valdría la expresión? ¿Esto valdría? 28 ¿Cierto? Pero Yo les hago una pregunta Cuando se creó este F ¿Sobre qué ambiente Estábamos trabajando? Sobre el 1 Y aquí hay un valor de X Y entonces 1 Bueno ¿Cuál escojo? ¿X va a valer 28? ¿O aquí va a valer 5? ¿Ustedes qué piensan? Acá No En ese espacio vale 5 Porque recuerden que es lo que el B ¿Cierto? El B acá Si yo Ahí vale 5 Pero cuando evalúo me está costando 28 Entonces ¿Cuál es? Yo estoy preguntando es por este X de aquí Porque este X Cuando fue creado el X vale 5 Pero cuando lo estoy hablando ¿Cuánto vale X? 28 Por lo tanto Él debe de extender Del ambiente donde fue Donde fue creado ¿Si? Para garantizar la consistencia del programa ¿Qué le dice usted el paradigma funcional? Una función evaluada en cualquier parte del código Con los mismos argumentos Tiene que dar El mismo Resultado Recuerden que el paradigma funcional es Determinista ¿Qué quiere decir que sea determinista? Que no importa donde usted evalúe Siempre debe dar Lo mismo Por esta razón el ambiente debe extender Donde fue Creado Si ustedes observan en este momento Cuando él crea esto ¿X vale? 5 ¿No vale? 28 Igual acá lo explican con mucho amor ¿Cierto? Y para arreglar esto Vamos a definir algo fundamental En los lenguajes de programación Y es conocida como la Clausura Una clausura Cuando usted hace lambda Se está creando Una clausura ¿Si? Hágalo usted mismo ¿Si? Mándelo para atrás O sea que lo mande para atrás El control A quien le alcance Me lo devuelven por favor Entonces Entonces ¿Qué pasa? Muchachos Lo fundamental en la clausura Es Uy Es que llega sin pilas Como confían sus compañeros Bien Entonces muchachos La clausura Es la representación De un Procedimiento Es la representación Básica De un procedimiento Todo procedimiento Toda función Se representa como una Clausura ¿A qué le suena usted Como clausura? Como una especie de ¿De qué? Empaquetamiento Las funciones son paquetes Computacionalmente Se representan como Clausuras Entonces muchachos De acuerdo a eso Vamos a Implementar En nuestro Interpretador Pregunta De lo que es Una clausura Una clausura Permite empaquetar Un procedimiento ¿Qué tiene que empaquetar él? Tienen que empaquetar Las variables Que tiene Obviamente Obviamente ¿Qué muchachos? El cuerpo ¿Y qué más Tienen que empaquetar? Los valores Donde fue creado Es decir El ambiente Donde fue Creado ¿Sí? Entonces bien muchachos Vamos a ello ¿Sí? Entonces Voy a pausar acá ¿Ah? mathematician ¿Sí?